Para poder pedir la explicación de este señor del fiscal general, el señor Lanchipa, del porqué el encubrimiento al señor Evo Morales por el tema de estupro, y también queremos felicitar a esos tres fiscales patriotas, que no les se ha temblado la mano para poder sacar una orden de aprehensión en contra de este señor, que tanto daño hace nuestro país, y asimismo va buscando el ahogamiento económico dentro del territorio nacional. En ese marco, como organizaciones sociales, parte del pacto de unidad, la Confederación Nacional de los Interculturales, hoy estamos aquí reuniéndonos para hacer vigilia, y asimismo pedir la explicación de este señor que está haciendo el encubrimiento con el tema de estupro al señor Evo Morales del año 2015. También este señor Evo Morales tiene que dar explicación a la justicia, y asimismo tiene que ir a declarar, y producto de esto hay un niño que es parte de este estupro, que ha llevado adelante, y ahora, muy extrañamente, creo decir yo, que el señor Lanchipa está devolviendo factura a este señor Evo Morales, porque ya bien sabemos, hace un tiempo atrás, o hace años atrás, era parte del equipo jurídico de confianza, conjuntamente el señor Sacha Llorenti. En ese marco, nosotros como organizaciones sociales, ya nos estamos pronunciando y nos estamos organizando para venir aquí a hacer una vigilia y pedir una explicación al señor Fiscal General del Estado, al señor Lanchipa. Si bien, claro, sabemos, la Fiscalía General del Estado tiene los días contados, con estas actitudes nos dan una clara afinidad y parcialidad hacia el expresidente, señor Evo Morales, de los cuales están devolviendo el favor o devolviendo factura, haciéndoles bajar los procesos que se han iniciado y de aquellos órdenes de aprehensión que ha salido en contra de este señor. Ojalá el día de mañana, este exfiscal, diría yo, porque con estas actitudes, mañana pasada ya tendría que estar fuera este señor. Vamos a iniciar nosotros procesos penales en contra de estos señores y asimismo vamos a pedir el arraigo a todos aquellos señores que están conjuntamente confabulando estos procesos, bajando y ayudando. Y no digan, y no se sorprendan, porque son capos para victimizarse. No digan que el día de mañana estamos haciendo una persecución política de los cuales es falso. Hemos visto bien claro esta parcialidad y esta devolución de factura de parte del señor Juan Lanchipa hacia el señor Evo Morales no vamos a permitir como organizaciones sociales ese tipo de actitudes. En ese marco, en el transcurso de hoy día y de los días venideros, gracias. Gracias.